¡Suscríbete al canal! Yo sí es que le digo a los muchachos en la película que los van a votar y ellos no se dan cuenta. Y luego analiza y dice, mira, pero espérate, sí, el que dijo que le iban a votar, pues mira, sí, yo digo, los van a votar como bolsa. Oye, pero ven acá, y esta comparación, por ponerlo así, lo que es tu trabajo que es más periodístico, medio amarillista por ahí, como dicen, y ahora la actuación, ¿cómo lo diferencias? Bueno, yo hice una película anteriormente de Santa Claus, yo no era Santa Claus, yo era uno de los ayudantes, aunque pensábamos más o menos lo mismo, y a mí me gusta, y me gusta el cine. Y ahora cambiando el tema, te veo con una corbata bien especial y es que se puede decir que ya te gustas a ti mismo porque él tiene corbatas con fotos de él. Disculpa, me la regalaron como empleado de Elmeja y en Telemundo, me dieron esta corbata, así que imagino que le salió barata. Económica, económica. Y el look, me encanta porque tú siempre estás como fashion. No, es una peluca que yo uso, yo uso una peluca que me regaló Magalí y Peule, y yo la uso siempre, a veces se me descuadra, pero está más o menos ahí. Ay, mi madre, oye Leo, la verdad que tú no cambias, ¿eh? No, 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 yo no cambio, yo soy el mismo, el original que todos copian. Bueno, pues muchas gracias Leo por estar aquí con nosotros en tuartistafavorito.com